Tiempo compartido, la propuesta que se elige todas las mañanas y el mensaje se potencia. Bien, recibimos a nuestro invitado de hoy que se presenta diciendo Mi nombre es Daniel Barilani, tengo 51 años, soy hijo de Jorge y Susana y compañero de vida de Marta que este año se nos fue y acompaña desde otro lugar. Tengo dos hijos con ella, dos del corazón y Anel, una hermosa nieta que es la que nos motiva todos los días para seguir adelante. Mi vida estuvo siempre relacionada con los caballos, las carreras de trote y de alguna manera u otra siempre me encuentro ligado a la actividad. En la actualidad realizo las filmaciones junto a Anel, quien se encarga de realizar las entrevistas para el programa televisivo que conduzco a todo trote y también me encuentro trabajando en el canal NTV Navarro con Alejandro Teresino. Daniel, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal vos? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Dani, tanto tiempo que no nos sentamos a charlar. Es cierto, hace rato, siempre ha sido una parte fundamental, usted y la radio, como muchos medios, como todos los medios, en esto de trote, ¿no? Bueno, y vos siempre ahí en la brecha con el trote. Y uno, yo soy la cuarta generación del apellido en el trote, no podemos dejar que esto se caiga. Claro. Tenemos aquí siempre un poco más y bueno. Hay que estar siempre muy atento porque en tantos años hay momentos buenos, momentos malos, dificultades. De todo, se pasa de todo, esto es una rueda, hoy te toca estar abajo, mañana arriba y así sucesivamente. ¿Y el momento octal cómo lo ves del trote? Está un poco parado, localmente está un poco parado. En otro hipodermo tal vez un poco menos y en otro hipodermo está mucho mejor. Pero eso lo hace la gente, la gente, la gente con mucho entusiasmo, gente que se preocupa por la institución, gente que quiere la institución y eso hace que las cosas vayan bien. Y bueno, acá por ahora venimos corriendo, pero en esta época siempre decae un poco a nivel general porque bueno, hay potrillos en amance, ya empiezan, ya en septiembre ya tienen que empezar a correr unos potrillos y bueno, junio, julio y agosto es difícil. Se vino bien y bueno, este último mes se aflojó un poco, pero bueno, ahora ya se anuncia en Carrapa el 21 de agosto con iniciación que no se anunciaba, clásico de primera que no se anunciaba, clásico de potrillo que no se anunciaba y eso pierde un poco la fuerza al propietario y a los cuidadores que están muy difíciles. Pueden, pueden y bueno, mientras se pueda, hay gente con caballo y bueno, acá estamos muy bajos de premio, lamentablemente, pero bueno. ¿Y a qué se debe eso? A que la recaudación es poca. Es poca la recaudación, pero no se hace nada por hacer, por producir recaudación. Bueno, lamentablemente acá estamos nomás con lo que hay de carrera y nada más, y en otros hipódromos, y lo bien mencionado, es Chivilcoy. Chivilcoy el domingo pasado no hizo carrera, porque se corría el gran premio nacional en Lincoln, cosa rara que no hubo en Navarrense, porque siempre las carreras importantes, caballo Navarro, la gente de Navarro tiene buenos caballos y pueden correr esas carreras. ¿Y a qué se debe que no juegue? No, 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 no se anotaron y bueno, habiendo, habiendo, bueno, pero por ahí todo va a lo mismo. Todo va de la mano. Claro, está difícil viajar, estaría allá porque hay que, llegan dos días. Y Chivilcoy no hizo carrera, pidió la autorización correspondiente al hipódromo de Lincoln y jugó remates virtuales. Y le quedaron 120.000 pesos al Chivilcoy sin correr, sin hacer nada. Siendo que cuando hay carrera juegan en la semana remates virtuales y también con esa plata que van recaudando salvan al alquiler del campo, que es una suma importantísima, 35.000 pesos el alquiler del campo por reunión, no por mes. Y eso, bueno, queda a criterio de la gente del entusiasmo que le pone para que esto no se decaiga, para que esto no vaya empeorando a esas cosas. Nosotros venimos de la mala experiencia, se nos cerró uno y podemos, no podemos permitir que se nos cierre otro. ¿Cuál es el que se cerró? Y el que estábamos allá... Ah, el de acá en Navarro. Claro. No, no, no. Y bueno, entonces, por eso a veces uno intenta hacer cosas, hay muchísimas cosas para hacer acá en Navarro. No nos dejan quizás participar, no nos dejan dar una mano o brindar ideas. Nosotros igual no queremos trabajar, pero que... O sea, que hay una conducción que es un poco cerrada, decís vos. Sí, media mezquina en el sentido de querer progresar. Conservadores. Claro, eso... Y eso duele, vio. A uno le costó tanto, usted sabe bien que le costó tanto. Quizás cuando una de las veces que vino, que vine acá, usted me dijo, es difícil, no creo que consigan algo. Y bueno, se pudo conseguir. Y bueno, entonces, esto no... No por mí, sino por los que vienen atrás. Hay muchos chicos que van al hipódromo. Y más allá de las carreras, no sabe lo lindo que ver jugar los chicos que van al hipódromo y andan con los caballos. Y hay que estar diciéndole, tenés cuidado, no entrés acá, porque bueno... Y eso se resuelve con una elección, digamos. Bueno, siendo una interna... Sí, pero acá somos poquitos, Fredo. Somos pocos. Acá lo que tenemos que hacer es abrir un poco las mentes y dejar que puedan ayudar y dejar participar a la gente. Esto, acá somos pocos los del trote y bueno, lamentablemente los que trabajan siempre también son muy pocos. Eso pasa en toda comisión. En todos lados. Qué momento, qué difícil, ¿no? Sí, sí. En Navarro está muy difícil. Tenemos bajos premios. Bueno, eso también implica que no hay recaudación. En Navarro, habiendo una reunión normal de 180, 200 personas, una reunión que se salva. Con la cantina y eso, trabajando bien la cantina. Es bueno. Pero bueno, no tenemos que permitir eso. Tenemos que permitir que venga más gente. Dar difusión a los medios. Darle un poco más de... Es un lugar muy lindo. El licuero es un lugar muy lindo. Está en un lugar muy bien ubicado. Cerquita de la ruta, frente de la laguna. Y hay que llamar a la gente. Ahora viene la época linda, que ya, bueno, la gente se puede acercar, como lo hizo en otros años. Acercarse y no siempre el que va una vez, no vuelve. La mayoría de las veces, vuelve. Y bueno. Y esto hace que... Siempre ha sido un ambiente muy familiar. Es muy familiar. Más allá de esto, es familiar. Sí, sí. Más allá de esto, es familiar. Por ahí las ideas son distintas, ¿eh? Acá nadie está enojado con nadie, no. Son ideas distintas. Pero después, esto es muy familiar. Y acá, esto, al trote lo hacemos entre todos. Yo no me puedo enojar con usted y no ir a correr porque estoy enojar con usted, ¿no? Yo voy a correr igual. ¿Cuántos años hace que estás con tu programa? El 18 de octubre de este año cumplo 30 años. 30 años. Recordanos el recorrido que hiciste. Bueno, yo trabajaba con Ana Regina y Cacho Torrio iba todos los lunes o martes a buscar los resultados. Y entonces un día agarra y le dice a Lalo, ¿por qué no me lo mandá que vaya y me dé los resultados? Porque yo le daba todos los resultados, le explicaba y hablaba. Y bueno. Y me dice, ¿querés? Yo. Vergüenza, gracias a Dios, nunca tuve. Sí, cómo no fui ahí. Y fui, y fui, bueno, empecé ahí. Tenía un programa ahí que se llamaba Navarro Todo Deporte, no sé qué era. Fue del Justo para el Día de la Madre. Se corría un clásico grande acá para el Día de la Madre, que era el 18 de octubre. Era jueves que se emitía el programa. Y bueno, el domingo se corría ese clásico y me invitó para que fuera y hablara de los caballos que corría. En esa época había muy buenos caballos que venían a San Aquel Hipódromo y siempre vinieron buenos caballos. Y entonces, bueno, le hice como una breve reseña de todo. Y se quedó asombrado, Cacho, de lo que yo, cómo le hablaba. Y después estaba este hombre, Jorge Dí, Eugenio Friría, que también pasaron en ese programa. Este hombre, Corbetto, creo que era. Horacio. Horacio Corbetto. Y después, bueno, este hombre que también, que hacía remate ahí, Caro, Carlitos Carme. Caro, Carlitos Carme. Y Carlitos Carme me miraba y me decía, yo no puedo creer cómo tener tantas cosas en la cabeza. Siendo tan, tan joven. Y bueno, es como tú, el que le gusta. Claro. Y bueno, después seguí, bueno, seguí varios años. Después, bueno, estuve en TVC Carbon y después estuve con usted. Pero primero eras como un columnista de un programa de podcast. Sí, 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 sí. Empecé el programa, al poquito tiempo, empecé el programa y bueno, sí. En realidad, claro, el programa, mi programa debe tener, y bueno, 29, porque yo enseguida me dio Cacho el Espacio, después usted. Sí, cuando fuimos operadores de Carme. Estuvimos allá, que también ahí, bueno, tuve la suerte y el apoyo suyo de traer a Daniel Berdarice, que es el Múltiple Campeón, que vino justo del programa nuestro de ahí. Y después, bueno, después me pasó lo, bueno, que tuve el problema de salud grande y bueno, ahí estuve parado, creo que un año. Casi un año y bueno, Alejandro Teresino un día me fue a ver y me dice, tenemos que hacer algo. Y primero era como es todo, yo estaba todo, todo remendado, digamos. Y me dice, no, dice, vamos a hacer algo y empezamos, empezamos a hacer algo y bueno, y ahí está, ya hace 17 años. Bien. Ahí sí, ya cuantismo, ya no. Y ya, incluso, trabajás en el canal, haces todo lo que... Sí, sí, bueno, hasta antes la pandemia, sí era todo lo que era, cubría todo lo que era notas y todas las conferencias y eso, todas las cosas que hacía el canal y después de la pandemia, bueno, ya quedamos un poco más limitados y bueno, recibe el consejo y si hay que hacer algo, voy. ¿Y cómo es esto de que tu nieta hace las notas? Sí, bueno, nosotros... ¿Qué edad tiene, Anel? Siete años. Siete años. Nosotros siempre, bueno, yo hago el programa y trato de que participen, de que participen todos y cuando los chicos participen mejor. Y bueno, un día estábamos en casa y estaba yo, bueno, de que faltó Marta, ya se me redució un poco más la cosa, porque Marta también me daba una mano. Y bueno, me quedé con ella y un día me dice, papi, yo, dice, te voy a ayudar. Bueno, y entonces empecé a practicarla en casa, le daba el cuchillo o el tenedor y le ponía con el micrófono y le decía, hola, bueno, contame la carrera y todas esas cosas. Y empezó, entonces le hice hacer una nota, justo gana Gregorio Luna, que la conoce mucho y ella tiene confianza y todo. Entonces le digo, ansele la nota. Y fue y le hizo la nota. No, y le gustó y quedó. Y después, bueno, a la última reunión le íbamos a todas las notas. Entonces ahora la siento en un banquito que está ahí, en la rotonda, y ella hace la nota. Y en Navarro, como siempre dice mi viejo, tenemos de todo. Tenemos relatores, tenemos gente que hace programa de trote, tenemos chicos que hacen notas. Tenemos de todo. Lo que necesita el trote tiene Navarro. Y eso es muy lindo, es que no se tiene que perder. Claro. Y bueno, y también le tengo que mandar un saludo a Olivia, que se me va a enojar, porque Olivia es la otra nieta del barrio. Entonces me dice, cuando me dijeron algo, alguien me dijo, ¿cómo? No tenés una nieta, tenés dos. Me dice, bueno, pero Juani me dio una mano a hacer esto, y entonces se maneque la que está conmigo. En casa estamos yo, Franco y Anel, no más. Y yo, bueno, ahora se quedó durmiendo así. Bueno, ahí... Pero esto lo hacemos entre todos. Este deporte es tan familiar que lo hacemos entre todos. Acá nadie o cierto público hace esto. No, acá se hace entre todos. Siempre partiendo de una base importante, que es el caballo. Que en tantas veces se cuestionó el maltrato y esas cosas. Bueno, nos han ido, nos han perseguido muchísimo, ¿eh? Pero no pudieron, no pudieron, de cómo se maltrata un caballo. O cómo han podido conseguir que vean, que vean maltrato. Y bueno, mucha gente... No sé acá, acá no creo, acá nunca pasó esto. Pero, y ojalá, espero que no pase. Pero en Hulingán y en Chipilcoy sí estuvieron complicados. Y bueno, gracias a Dios no pasó nada. Porque, bueno, tener un caballo... Quisiera que lo viera, cómo se tiene un caballo. Es como tener un perro. Es una mascota. No hablan porque son animales. Pero se hacen entender... Ustedes, imagínense, yo ahora me levanté, voy a buscar la camioneta de la casa de mi viejo, y cuando yo ni viene a apagar la luz, la llevo, yo tengo, ya me empecé a relinchar. Ella quiere comer. Y bueno, y ellos se hacen... No hablan porque se hacen entender. Daniela, háblame un poquito, contame un poco de tu familia, por favor. Bueno, están mis viejos, que gracias a Dios son pilares fundamentales. Cada uno tiene los mejores padres. Yo tengo los míos. Claro. La verdad que son dos grandes personas, con algunos problemas de salud siempre a esta edad, pero bueno, me acompañan siempre y me acompañaron toda la vida. A mí y a mis hermanos, no solamente a mí. Y después, bueno, estaba con Marta. Y bueno, fallé hace poquito. Duro eso, Daniel. Duro. Muy duro. Y fue así como muy rápido, ¿no? Sí. Fui todo muy rápido. Fue... En noviembre se operó de... De un riñón. Salió bárbaro, salió el pelo, salió... La verdad que... Hasta el doctor se aprendió como había quedado bien. Y después, bueno, al 23 de marzo se descompuso. Y ya empezó mal, mal, mal. Y por ahí mejoraba un poquito, pero mal. Y bueno, después ya el 26 de mayo, pues así sigo. Y bueno, nos quedamos con Franco y Anel. Y bueno, Juan Emilio alquila acá uno de parte de Matito, justo con Matías, uno de cada lado están. Y bueno, ellos van siempre, están siempre en casa. Quedamos unidos como siempre. Y bueno, María Paz, que también a veces va, Bautista, pero después no, no. Quedamos nosotros y bueno, ahora hay que seguir. Ahora tengo dos en política, que bueno, así que están trabajando. Me hubiese gustado que Marta lo hubiese visto. No pudo ser. Es duro, es duro. Es duro porque además ella fue la gran compañera tuya. Sí. No. La verdad que un bujerón conmigo, yo estuve muy mal. Y ella no se movió de lo mío. Y en esos días de terapia que estuve no se movió de lo mío. Dani, ¿cómo ves a Navarro con esto de que tenés dos hijos en política? ¿Cómo lo ves? ¿En qué espacios están? Juani está con Horacio y Matías con Facundo. Bien. Y qué sé yo, mire, Alfredo. Vos no has tenido participación política, ¿no? Hace muchos años, con Alberto. Ah, qué bien. Hace muchísimos años. Pero, mire, a Navarro es como todo, lo hacemos entre todos grandes. No habría que haber tanta pelea y tanta... Tanta edición. Claro, porque yo creo que no solamente Navarro está mal. Está mal todo. Y obviamente los que estamos en Navarro nos fijamos en Navarro. Pero sería más triste si están moviendo en otro lado y nos abarrotamos mal. Pero, bueno, qué sé yo. Espero que ahora... Esto de votar es muy lindo. La verdad que es algo que... Que, bueno, derecho a elegir. Equivocándose o no, pero pueden elegir y... ¿Y vos cómo ves a Navarro, Dani? Y yo lo veo a Navarro, mire... No está tan quieto como por ahí se dice. Se vienen haciendo cosas. Se venían haciendo cosas ya de antes. Se siguen haciendo cosas. Con errores y sin errores porque se vienen haciendo. Pero yo creo que Navarro va progresando. Se va expandiendo más. Me llamó la atención la cantidad de habitantes. Pensé que había más. Yo el otro día lo escuchaba a usted que hablaba acá... Por simple radio, obviamente. Y que no sé en qué año, pero hace año, año, había 11.000 habitantes. Sí. Y pasaron casi 200 años. Y estamos en el doble. Sí. La verdad que... Se ha expandido mucho Navarro, mucho más grande. Hay otros... Hay otros... Yo digo, siempre digo, otros pueblos. Porque atrás del... Los barrios. De los barrios son grandísimos. Y se sigue haciendo. Y se sigue mejorando. Yo ya le digo, puede haber error o no. Pero no creo que sea... Que yo quiera hacer esto para que quede mal. Puede haber equivocaciones, pero se siguen haciendo asfalto. Se siguen haciendo muchas cosas y se seguirán haciendo, obviamente. Ojalá que sí sea. Pero bueno... Yo no lo veo tan estancado como se dice. Sino que viene... Si no viene paso gigantado, viene lentamente. Que a veces es bueno ir despacio y no fuerte. El golpe puede ser menos preocupante. Dani, ¿te gustaría decir algo que no te pregunté? ¿Qué sé yo? ¿Le cuesta creer en la gente? ¿A mí? Sí. No. No. Porque con esto veo que por ahí uno dice una cosa... ¿Vos hablás de los políticos especialmente? No, no, en general. No, no, no me cuesta, no. No le creo a... Me desencanto mucho también, pero... Tengo unos mensajitos. Daniel, un luchador. Luchaste mucho por vos y también mucho por Marta. Sé que vas a vencer todas tus adversidades y vas a salir adelante. Un abrazo grande, amigo Daniel, de Coco Castellari. Coquito, poquito. Buenos días. Beso grande para Daniel. Siempre con una sorpresa flor de piel. Incansable colaborador de este deporte de familias que es el trote, dice Adriana Salsamendi. También, bueno, Adriana también fue parte del hipólogo también, que también hizo cosas. Todos han hecho cosas. Lo que uno por ahí quiere que se haga un poquito más. El esfuerzo es un poquito más. Pero bueno, creo que va a llegar. Hay que esperar por ahí. Va a llegar. Sí, hay que esperar. Tengo otro mensajito acá que se hizo tempranito. Dice, buenos días. Quiero dejarle un saludo a mi hermano, que además de tener el mismo apellido de mis padres, tiene la misma generosidad que ellos. Saludos de Adriana. Dani, me preguntarías algo vos a mí? Le podemos preguntar que no hayan preguntado, Alfredo. Bueno, siempre hay un desafío. Sí, veo, porque bueno, este año se retira. Me retiro. Es increíble, ¿no? Y pasa la vida. Pero tengo la más absoluta convicción de que es el momento, y lo voy madurando y lo voy ratificando. Todas las cosas tienen un tiempo. Yo siento que mi tiempo de retiro es este. Así que estoy pensando en otras cosas. No quedarse. No, no, no. Obviamente. No, no. Tengo mucho para hacer. ¿Ha visto de todo, Alfredo? He visto de todo, sí. Sí. ¿Y qué le ha...? Bueno, ya son más de una pregunta. Estos 50 años, ¿cómo lo ha transcurrido? Y de ahí estoy muy bien, muy pleno, pero le he pasado mal también. ¿Viste? Y muy mal. Siempre ha habido, desde nuestro rol, seguramente por el perfil periodístico que yo tengo, dificultades en sobrellevar lo que es la tensión propia de la política con el periodismo. Lo bueno es que, a pesar de esas tensiones, en todos los casos, hablo de todos los intendentes de estos 50 años, que no son tantos, he podido zanjar las diferencias y las discusiones que hemos tenido porque se sobrepone lo humano. Pero el periodismo, sobre todo el periodismo, es una profesión muy difícil. Vos no lo sabés bien. Sí, sí. Porque nuestro rol, yo lo defino así, ¿no? Nuestro rol es poner en palabras y a la vista de la gente lo que la clase de dirigente quiere ocultar, no quiere decir. Exactamente. Y entonces, eso provoca necesariamente un conflicto. Siento que, por suerte, he tenido siempre la libertad interior de decir lo que me parece. Se paga un costo, como se dice, claramente, pero no me quejo. Y también de eso estoy un poco cansado. Ya me cuesta, esto lo pensaba hace unos días, ya me cuesta jugar ese papel de duro, de picante, de malo, ponele. Sí, sí, más de picante. Son las frases que por ahí se han manejado. Claro, picante. Bueno, ya estoy cansado de eso también. Y es como que, este ejemplo lo he dado muchas veces. Cuando un jugador de fútbol empieza a ver que llega un segundo tarde a la pelota, o que se cansa un poco más de la cuenta, lo que tiene que hacer es retirarse. Bueno, yo tomé la decisión el año pasado y ahora estoy sintiendo eso, que estoy un poquito más lento, que me cuesta un poco más sobrellevar los temas, las entrevistas. Tengo que hacer un esfuerzo adicional. Entonces, si bien, como también lo he dicho otras veces, yo no tengo reservas que me permitan. No, yo tengo una jubilación mínima y algún otro ingreso genuino. Pero, bueno, seguiré trabajando como locutor si me contratan. Y además, este, haré otras cosas para pasarla bien. Lo importante es no quedarse. Sí. No quedarse y seguir, bueno. También siempre digo que a veces uno dice no quedarse y demás, pero ahí está quien puede hacerlo y quien no puede hacerlo. Porque, viste, siempre está esto de que la actitud, pero a veces el cuerpo, la mente, lo que sea, no te da la posibilidad. Así que mientras pueda, sí, no voy a aflojar. Ojalá que pueda. Pero creo que sí también que tengo que estar en el nivel de intensidad. Yo desde las cinco y media de la mañana hasta la una de la tarde corro toda la mañana. Y, bueno, primero que ahora me canso mucho más que antes. Y, segundo, que ya no tengo ganas de hacerlo. Así que, bueno, veremos. ¿Qué, qué, qué, perdón, no? Es raro que en algo tan lindo y que tanto yo no tenga ganas. No, no, porque estoy cansado. Son muchos años. Ah, mucho de gaste. Lo hago con entusiasmo, pero ya no tengo la motivación de esto. Esa es la verdad. Es la pura verdad. Trato de sostener el ritmo, pero ya me cuesta. Me resulta más difícil. Qué bien. ¿Otra? No, ya está. Me pasé, ¿no? No, no, está bien. Gracias. Bueno, Dani, ¿a quién vas a proponer, por favor, acá este espacio? A Franco, mi hijo. Franco, cómo no. Está en EFIN. Está haciendo un trabajo en silencio muy bueno. Mirá qué bueno. Y, bueno, creo que acaba explotando. Bueno, genial. Lo vamos a invitar con mucho gusto. ¿Cómo lo pasaste? Muy bien. ¿Vos no tomaste el café? Ahora lo tomamos. Se te enfrió. Gracias. Bueno, vos sos un hombre de medios, así que conocés este juego. Sí, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, y gracias por todo lo que nos ha dado. Por ahí hay otra entrevista, pero por ahí no, y se me va a ir y no le voy a poder agradecerlo tanto que hizo una difusión por el hipogermo, por el trote en general, ¿no? Porque no solamente que venga yo, sino que ha venido otra gente. Siempre quedan cosas por hacer. Yo creo que en todos los órdenes a uno queda como, a mí me queda el sabor de que no soy un, en mi trabajo nunca le he dado el lugar que corresponde al deporte en su totalidad. Bueno, son características puntuales, pero siempre quedan cosas por hacer. Se hace lo que se puede y entonces también eso hace que haya gente tal vez que diga, no, lo vea de otro modo. Que no se hace tanto, que los medios hacen más o menos. Pero con nosotros, todos los medios, usted sabe bien que cuando empezamos con la construcción del hipogermo había rifa y la radio siempre estuvo presente. Y la radio siempre dio la oportunidad de que la gente nos conozca, lo que hacíamos, cómo lo íbamos haciendo y a dónde iba ese dinero de cada rifa que nosotros veníamos a promocionar aquí. Claro, claro. Bueno, pero eso de prestar el micrófono, digamos, a la comunidad es porque filosóficamente para mí la radio no es un negocio, es un servicio. Es un servicio, sí. Bueno, los medios de comunicación de nivel nacional ya no son un servicio, son un negocio. Entonces dicen solo que la plata les marca. Ser independiente es muy difícil, cuesta muchísimo. Y bueno, eso también es fatiga. Tengo un mensajito que debe ser para vos, me imagino. Ya te lo... A ver, Darí. Un abrazo grande para Dani, un luchador, un gran tipo y que alguna vez también incursionó por el periodismo gráfico. Una alegría escucharlo. Lo pusimos en velocidad un poquito más alta, pero es el Pulga Traboni, no lo traigo. Un abrazo grande para Dani, un luchador. Un gran tipo y que alguna vez también incursionó por el periodismo gráfico. Una alegría escucharlo. Bueno, el Pulga. Sí, cuando hacía la revista, yo hacía una revista. Ah, claro. ¿En qué era eso? Y la hice también varios años, no tantos años, pero bueno, la habré hecho y del 2008 para adelante empecé con la revista. Bueno, ahí también algunos altibajos. Después seguimos de vuelta y el año pasado dejé de hacerlo porque ya, bueno, ya estaba... Empezó con el tema de la pandemia, el año pasado, antes de la pandemia, y después cuando empezó, claro, los costos de todo lo que era la materia prima eran muy caros y bueno. Pero hace poco que también uno espera continuidad de carrera y que haya muchos caballos. En Navarro va a haber muchos caballos. Y ya hay un montón de caballos, están próximos a debutar, ojalá, que anden todos bien. Y en el que viene hay muchos más, así que capaz que cuando ya tengamos más carrera también vamos. Como... Porque antes la hacía a lo que era a nivel en Pehuajó, Linco, Lurlinga, Chivilcó y Navarro. Pero ya ahora último la hacía acá en Navarro. Si no, ahora sí en Chivilcó y Lurlinga y Navarro, pero ahora en Navarro solo y bueno. Por ahí vamos a entrar de vuelta en la región, uno que es la región de la Federación, en Chivilcó y Navarro y Lurlinga. Así que por ahí vamos a arrancar de vuelta. Muchas gracias por habernos. Muchas gracias por habernos. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer. Daniel Barilaria ha sido el protagonista de La Mañana. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR La Radio. 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio.